¡Tenemos hambre! A ver, hijos de su puta madre, ahorita les aso unos chiles en el calentamiento global para que vean el mundo arder, culeros. Si no soportan las espinas, no acepten las pinches rosas, porque al chile ahorita yo ando bien erizo. Ahorita no hay presupuesto para darles de comer, al chile son más panzas que la lista de las madres solteras que me ando comiendo. Cámara ramero, yo no cago pinochos pa' que me andes dando de comer tanta mentira. Al chile, ¿cómo no vas a tener dinero, culero? ¿Y todo el dinero que sale de nuestros pendejos impuestos? Ah, claro, el dinero de los impuestos, sí, este... Oye, carnal, ¿me prestas una luz para independizarme de Inglaterra? Carnal, faltaba más, carnal. Ahí tengo un dinero que me llega mes con mes. ¿Quién sabe de qué es, pero cuenta con ello? No mames, que en tu país el dinero de los impuestos sobra para darle una vida digna a tus ciudadanos y para prestarme dinero, carnal. Al chile, ¿quién sabe si te vaya a pagar, güey? Al chile, ¿quién sabe si gane la guerra, eh? De huevos te aviso. Oh, por eso, güey. Tú agarra el varo, no hay pedo. De todos modos, me lo iba a gastar en unas golfas. Ahí le das unas tres metidas de pito a Inglaterra de mi parte. Mmm, ¿el dinero de impuestos? Al chile, ¿quién sabe, carnal? Yo nunca he percibido un ramero solo peso de esos impuestos que dices. ¡Hijo de tu puta madre! Oh, por eso, güey. Como diría María Magdalena, no seas de piedra, flaco. Sensibilízate tantito. Entiéndeme, por una vez en tu ramera vida, si ser rey no es fácil. Por eso, hijo de tu puta madre. Yo vengo en representación del pueblo y no porque vivas en la pendeja te me quieras venir a morir en la astucia. Ahorita mismo me vas solucionando la escasez de bebida y comida porque al chile si no voy a sacar el rompecabezas del intestino grueso para armarte un cagadero pa' pronto. Ya, 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 ya. Vamos a hacer algo al respecto, mi carnal, para que ya no te me enputes, ¿va? Al chile si tienes razón. Al chile si nos hemos pasado de verga con la clase baja en no tomarles en cuenta la palabra para nada. Pero pues hoy les vamos a hacer valer su voz y voto. A mí no me cante la de paz el egüerito cuando se sabe que estoy bien prietito nomás pa' acercarme a su puesto de mentiras porque yo de verduleros nomás me como la fruta culero. Por eso, mi feto en obra negra, vamos a dividir el rumbo de Francia en tres estados. El primer estado compuesto por el clero, o sea, se yo mero caguamero, o sea, se la familia real. El segundo estado compuesto por los nobles, o sea, se acá a mi derecha, los que son bien pudientes. Y el tercer estado, pues el pueblucho, o sin ofender, o sea, ustedes. Cada estado va a tener un voto igual de valioso para las decisiones del país. ¿Listos? Cámara, acción. Sean bienvenidos a la primera reunión de estados generales. Hoy vamos a decidir con certeza y elegancia el rumbo de nuestro hermoso país Francia. ¿Quién vota porque a Francia le vaya bien? A favor, a favor, a favor. Propuesta aprobada. Muy bien, vámonos con la siguiente propuesta. ¿Quién vota por subirle los impuestos al tercer estado? ¿Qué? No, 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 en contra. A favor, a favor. Propuesta aprobada. ¡Ay, hijos de perra! Vámonos con la siguiente propuesta. ¿Quién vota por hacer una nueva constitución donde se incluyan derechos humanos e igualdad de oportunidades para todos? A favor, en contra. Esa mamada que en contra. ¡Qué, qué, 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 qué! Propuesta desechada. ¡Ah, eso no es justo! Vámonos con la siguiente propuesta. ¿Quién vota porque el primer y el segundo estado no paguen impuestos? ¡Ah, en contra! A favor. ¡Oh, súper a favor! Propuesta aprobada. ¿Quién vota porque el tercer estado se vaya a la verga? ¡Uh, jajajaja! ¡A favor, a favor! Sí, sí, a favor, a favor. Como bello público, bien ubicado por la verga. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!